Marta Erika Alonso es licenciada en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en comunicación pública por la Universidad de las Américas con honores, diplomados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona en España, seminarios en campañas políticas por la George Washington University, certificada en el estándar de competencia 0028 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de competencias laborales en orientación familiar a nivel preventivo. Además, reconocimientos por la Asociación Nacional de la Publicidad Capítulo Puebla AC y un premio de la Asociación Tepeyac de Nueva York. En 2004 encabezó el Grupo de Participación Ciudadana del Congreso del Estado y puso en marcha la Red de Mujeres en Acción. Además, fue presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF en Puebla y elegida como gobernadora de la entidad en 2018.